Así como te quise Ahora te maldigo El amor se hace odio Lo comprobé contigo De veras te agradezco Que ya no estés conmigo Tú no vales mi llanto De haberte amado tanto Estoy arrepentida Hoy niegas que mis besos Te hacían sentir bonito Y que estar sin mirarme No duele ni un poquito Que por nada en este mundo Regresarías conmigo Me quieres y lo niegas Y aunque no lo creas Ya no te necesito Maldita sea Mi suerte Porque te conocí Malditos sean los besos Que tú me diste a mí Malditas las caricias Con las que me enviciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento Aquel que te encontré Porque como una idiota De ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Que hasta el fin Maldito sea el momento Y que te encontré Maldito sea el momento Maldito sea el momento Que te encontré Maldito sea el momento over Maldita sea mi suerte porque te conocí, malditos sean los besos que tú me diste a mí, malditas las caricias con las que me enviciaste a no vivir sin ti. Maldito sea el momento aquel que te encontré porque como una idiota de ti me enamoré, bendito tu abandono porque al final de todo vas a llorar Barbie. Maldito sea el momento aquel que te conocí, malditas las caricias con las que me traen.